a el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Ya le mostraba cómo Tatiana Cloutier le suelta una pregunta contundente a Alfonso Navarrete Prida. Le dice, si lo invito a caminar por la noche en México, ¿con cuántos guaruras usted se sentiría seguro, señor secretario? Qué fuerte pregunta, ¿no? Así habló también Gerardo Fernández Noroña en la comparecencia de Alfonso Navarrete Prida. Sí, presidenta. Artículo 120. La moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de la discusión, la diputada o el diputado hubiera sido mencionado implícita o explícitamente por el orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después del orador. Segundo, las menciones o personas morales, grupos, partidos o gobiernos no se consideran como una alusión personal. ¿Es cuánto, presidente? El diputado Noroña ya escuchó el artículo 120. El artículo 120 se utiliza en el pleno, más no en comparecencias porque es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. El diputado Noroña, con gusto, ya le comenté que al final de la tercera ronda, con gusto, le damos el uso de la palabra, pero hay un formato establecido que se aprobó en la Junta de Coordinación Política y que fue aprobado por el pleno. Yo tampoco le voy a tolerar, diputado Noroña, que nos falte al respeto en esta comparecencia y que nos esté gritando. Entonces, pedimos, diputado, también respeto a todos los diputados que nos encontramos aquí de los diferentes grupos parlamentarios. Ya le comenté, diputado, que ya leímos el artículo 120. Diputado Noroña, tenemos un formato aprobado por la Junta de Coordinación Política y vamos a seguir con el formato de la comparecencia y en el uso de la palabra tenemos a la diputada Lucero Saldaña Pérez del Partido Revolucionario Institucional. No voy a tolerar, voy a tolerar que me falten al respeto. Pedí que se leyera el artículo del reglamento. No puede ningún formato, en ninguna instancia de la Cámara, violentar la normatividad existente. Ha sido un intercambio respetuoso entre el secretario y un servidor y yo no voy a cambiar el tono de ese intercambio. Pero me parece que usted se extralimita, se pone en una actitud absolutamente intransigente y autoritaria violentando el derecho de un diputado al morido a contestarle al secretario que viene a rendir cuentas. Así es que, aun con el micrófono apagado, hago uso de ese derecho. Le digo al secretario de Gobernación que efectivamente mantenemos posiciones diferentes, que apoyamos a candidatos diferentes a la presidencia de la República. Ustedes han pagado su visión soberbia con el tercer lugar en el proceso electoral. Yo no estoy apoyando a ningún emperador. No soy hijo de un liberador de la patria, del gran Moreno, como fue Juan Nefomuceno Almonte. Yo soy hijo de trabajadores. Crecí con mi abuela materna que tenía tercero de primaria y mis padres tampoco fueron a la universidad, aunque igual que Juan Nefomuceno, soy hijo de madre soltera. Soy un hombre que defiende con firmeza su visión y su posición. Y lamento que tengamos posiciones encontradas, porque efectivamente sin ninguna generalidad ustedes han traicionado a todos ellos. El nivel de pobreza, de desigualdad, de hambre, de miseria que hay en nuestra patria, de liquidación de los derechos laborales, es terrible. Y termino. Yo en mis giras que hago por el país, si hay una cosa que me duele, si hay una cosa que me duele, es que la gente se me acerca pidiéndome empleo. Empleo. No piden otra cosa. Nuestro pueblo es muy trabajador y quiere salir con su esfuerzo adelante y no lo hay. La gente está condenada al desempleo más brutal. Yo vuelvo a agradecer el intercambio respetuoso. Agradezco además la alusión, que es una forma correcta de un debate, y lamento que la presidencia de esta comisión me haya obligado a hablar sin sonido cuando era mi derecho responderle a la alusión. Le agradezco, secretario. De un lado, no estamos violando ningún reglamento. También pediríamos respeto a esta comparecencia. El artículo 128 nos dice que en las comparecencias se llevará confort. Bueno, así le intentaban negar la palabra o le negaron la palabra, pero la tomó con el micrófono apagado Gerardo Fernández Noroña en la comparecencia de Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación. Así las cosas en la Cámara de Diputados, de lo que se está perdiendo usted, si no le presta atención, al canal del Congreso y a lo que ocurre en los debates en la Cámara, en el Senado. Ya vamos a escuchar otras participaciones, por ejemplo, el de un diputado...